y antes le permite un primer hit a las águilas en el sexto inning y con excepción del octavo que fue todo el daño en esa entrada y antes dominó cáncer está sacando un batazo elevado profundo que está buscando atrás el patrullero izquierdo sigue atrás se metió en la pista ante seguridad perdí la conexión con ella tan lejos que ya no la veo un enorme de Hansel Alberto un palo elevadísimo a lo más alto y el juego se coloca seis por tres la sacó por la zona de grandes presidente y un fanático se va al Clásico Mundial con todo incluido presidente patrocinador oficial de la temporada de grandes es que le dio con todos pocos batazos se le da así él sabía que esa pelota estaba lejísimo su primero de la temporada de hecho su primer imparable del día de hoy se ha envasado tres veces